En tanto, la dirigencia de la CENTE en Chiapas retó a las autoridades federales aplicar la ley y despedir a los 120 mil maestros que se han estado manifestando durante toda la presente semana, y bueno, seguramente durante todo este proceso. De acuerdo con lo establecido, las leyes educativas vigentes desde el 2013, aquellos maestros que se ausenten injustificadamente durante tres días de los salones de clases van a ser dados de baja inmediatamente. Sin embargo, bueno, pues todo el magisterio de Chiapas lleva cuatro días sin presentarse a trabajar. En otros temas, el Valle de México amaneció este viernes con altos índices de contaminación, por ello se debe evitar las actividades al aire libre, esto lo recomienda la Dirección de Monitoreo Atmosférico. Los municipios más afectados en el Estado de México son Ecatepec, Tepozotlán, Itlanepantla, y en el Distrito Federal las delegaciones con peor calidad del aire son Venustiano Carranza e Iztapalapa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.